Por lo tanto, en el tarot, es tipo eso, por eso salió con una chancla que no, Air Force 1 como es. No, pero, pero igual me recuerdo que nos dijo, déjenme en el video, déjenme en el video, así va a que, a la chancla. Que sale en la chancla, se graba en el video, y estaba bailando, y el cabrón. Uno de los otros videos que también te ha dado un montón, ya, como perdidán, cuando sale el boxeo, como te lo he visto. ¿Alguno de ustedes se lo haya visto ahorita? Buenas tardes, buenas tardes. Claro, este, aquí les saludo a su compa, el pariente, de Skapa TV y de Radio La Nueva 521. Para Alan y Roberto, ya, este, ¿cómo se sienten ustedes estar en un evento así, compartiendo con el Grupo Frontera? Y otra pregunta para el Grupo Frontera también, si ya se prendieron el pasito del Grupo Frontera, si lo han visto, ¿acá lo saben bailar? Claro. Yo os lo puedo enseñar, ¿no? Ah, bueno, bueno. Bueno, por el primero que nada, muchas gracias por la invitación, al grupo ponados, de la amiga, gracias por invitarme. La verdad es que compartir el escenario del Grupo Frontera, con Tapia que hicieron las ganas de ser un fan de ellos. La verdad, los hacen los companeros, mil grados. Y aquí estamos, siempre apoyando las nuevas causas. Muy feliz, muy contento. Bueno, esta última pregunta Obviamente es para Tati Y también para Tayo Algunos integrantes del Grupo Frontera Por este escenario, lo vuelvo a repetir Han pasado obviamente estrellas Que han brincado de aquí al estrellato Hemos visto y mis amigos de la prensa No me dejarán mentir Hace poquito lo vimos con un grupo arriesgado Antes de la pandemia lo vimos en un solo lado Con un grupo firme Muchos dicen en frente de aquí de Los Ángeles Que aquí es la catapulta El amuleto de la suerte Que es de aquí para arriba Cualquiera que pise en el escenario Vamos para arriba, ¿sí o no? Entonces, no es tan nada No, y aquí está el suerte No me hubiera sido la barra ni nada